Los sectores del conocimiento, innovación, ciencia y tecnología y la coordinación con el sector de la producción fueron parte de los asuntos analizados durante el Gabinete Sectorial de Talento Humano. La idea es consolidar un sistema integral para la innovación. Sin educación, sin talento humano, no se puede hablar de ciencia y tecnología. Se pueden hacer cosas muy pequeñas, muy marginales, pero no con verdadero impacto, sobre todo, sobre el cambio de la matriz productiva. Pero no es suficiente el talento humano si no existen las condiciones que las propicien. Por ejemplo, el Banco de Ideas, asegura René Ramírez. Ha tenido una acogida enorme este momento en el Banco de Ideas. Existen 1.750 proyectos innovadores que tienen que ser canalizados. Impulso que se logrará a través de inversiones vinculadas a lo que se conoce como el capital de riesgo. Para apoyar a todos aquellos emprendedores de una manera absolutamente articular. A mediano y largo plazo, el sector privado tiene que jugar un rol fundamental. Lastimosamente, hay que decirlo, apenas del 1% de la innovación en este momento en el Ecuador está siendo financiado por el sector privado. Vamos a tener, de hecho, ya tenemos creado un fondo inicial de 10 millones de dólares por parte del sector productivo. Se suman 2 millones de dólares más para la investigación y desarrollo como arranque. Y vinculado a la creación del marco jurídico adecuado a través del Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento, Creatividad y la Innovación. Sin lugar a duda, hasta el propio código es innovador. Tenemos un millón de visitas en el código y 37 mil ediciones, dado que es un wiki código donde participa la ciudadanía en su elaboración. La normativa será presentada al jefe de Estado a finales de este mes y se estima que pueda llegar a la Asamblea a finales de año o a inicios de 2015. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.